José María Morelos ha avanzado mucho en materia de equidad de género. En diferentes oficinas de gobierno ya no solamente se observan varones sino también mujeres con capacidad y tenacidad que a diario salen en busca de alcanzar sus sueños. Mujeres policías, paramédicos, psicólogas y hasta licenciadas enaltecieron la conmemoración de la no violencia en contra de las mujeres, pues en la actualidad existe empoderamiento y tratos equitativos, pero estos valores deben permear por siempre. Yujaina Pacheco Blanco es una joven licenciada adscrita en el área de comunicación social del ayuntamiento morelense que puntualizó, ella recibe respeto pero también ofrece el mismo valor. Pues yo creo que es el momento de levantar la voz, yo creo que es el momento de empoderarnos a las mujeres, de no dejarse, no dejar la violencia de género como normalizar la violencia de género, yo creo que ahora es cuando de poder levantar la voz como mujeres y de poder decir que también podemos. Así como ella también destacan mujeres que quizá desarrollan trabajos que comúnmente atienden los hombres, tal es el caso de la reconocida paramédico Yamili Celeste Mokul y Miriam Corzocatzin, un agente policíaco, ambas dijeron que afortunadamente reciben respeto a diario y se esfuerzan para sacar adelante a sus familias. Creo que es un tema muy importante para la mujer, porque como mujeres a veces creemos que solo los hombres tienen derecho, pero también nosotros como mujeres aportamos mucho, podemos dar también enseñanzas a cada persona. Los hombres podrían tener fuerza, podrían tener experiencia, pero también nosotros como mujeres podemos hacer nuestra labor con frecuencia y bien hechas también. Los compañeros todos me han tratado con respeto, ellos igual, cualquier duda que yo tenga y todo, con gusto ellos me responden, ellos me orientan a cómo también se deben hacer los trabajos cuando tengo alguna duda. No me han tratado para nada mal, todos con respeto, tanto como con las mujeres, con los hombres, no tengo ningún problema con ellos. Este miércoles en José María Morelos, las autoridades municipales desarrollaron una marcha sobre la avenida principal como un reconocimiento a todas las mujeres que a diario salen a luchar, por la vida y que merecen respeto. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.